Científico, científico, ábreme la puerta Vete, monstruo, no te quiero por aquí No seas imbécil, solo quiero ser tu amigo Yo te dije que no, monstruo ¿Y no me abres? No, monstruo Te violaré ¿De qué me hablas, viejo? Ahora sí abres las largas del audio de mierda No seas imbécil, solo quiero ser tu amigo